¿Cuál es la oportunidad de continuar aquí? Cuando llegas aquí el primer día, la primera semana o hasta el primer año, ahora ya las cosas son diferentes porque sabes de sobra cómo vive el club, cómo es la interna de prácticamente todo y eso es muy bonito de llevar, yo lo llevo con felicidad y me llena de orgullo de continuar acá. Bien como siempre con mucha tranquilidad, con el hecho de seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible, de entregarme al máximo siempre, de querer aspirar al mayor logro posible dentro de las posibilidades que nos toca competir. Y es lo que llevo hoy en día en mi cabeza, pero sí a nivel de sensaciones, de tranquilidad siempre, al margen de que las cosas vayan muy muy bien o cuando van mal es exactamente lo mismo. Siento esa tranquilidad y plenitud también con lo que me toca hacer. Bien, con muchos desafíos, pero yo por lo menos no quiero pensar en el final, sino que quiero pensar en corto plazo, que es lo que tenemos ahora en Liga, que es el Cádiz. Y ya veremos qué es lo que toca más adelante. Si bien está la final de Copa, que es un desafío tremendo para nosotros, sí debemos pensar a corto plazo y no pensar ya en términos de Liga o pensar en especulaciones, dónde va a terminar nuestra temporada, sino que solamente pensar en el desafío siguiente, que es el Cádiz. Bueno, agradecerles por todo el cariño, todo el apoyo que he sentido desde el día uno hasta hoy acá. Uno trata de devolver con buenas actuaciones, con compromiso, con querer hacer las cosas de la mejor manera posible y sobre todo con entregarse al máximo. Así que todo mi cariño para todos ellos y admiración por siempre.